Estas son imágenes exclusivas, Katia Kondo resultó atropellada y resultó con lesiones en un accidente de tránsito ocurrido hoy día a la 1 y 30 de la tarde. Un auto Hyundai la arrolló su motocicleta Vespa mientras ella circulaba por una calle Miraflorina. Felizmente el accidente solo tuvo algunas lesiones, ella fue trasladada a una clínica local, ahí se apersonó Federico Salazar, su esposo, padre de sus hijos, para atenderla en el instante. Llegó la ambulancia también, la atendieron inmediatamente, felizmente que ella no tenía más que golpes y algunas magulladuras producto de este choque. Esto sucedió a 1 y 30 de la tarde cuando Katia Kondo se desplazaba por la avenida 28 de Julio de Oeste a Este y impactó por este auto. Se desplazaba en una motocicleta, una Vespa, que mucha gente ahora prefiere manejar motocicletas antes que desplazarse en auto. Bueno, tiene un traumatismo superficial, contractura muscular y se ha quedado en observación, esto fue a la 1 y 30 de la tarde aproximadamente a las 4 y 20. Ella se quedó internada en la clínica, pero para observación, para desvirtuar cualquier tipo de daño que le haya podido ocasionar este accidente. La persona que conducía el auto que la arrolló, un señor de 62 años, también estaba ahí en el lugar. Felizmente esto no pasó más que de un accidente sin mayores consecuencias. ¡Suscríbete al canal!